de la semana. Seguimos aquí en Sónica ciento seis nueve y para mí es un placer contarte que no, no hemos regresado solos ahí del corte de donde sea que estuviéramos, sino que en realidad me acompaña nada más y nada menos que alguien muy 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 especial y estoy hablando de Sofi Castro. Sofi, ¿Cómo estás? Estoy muy bien, hola, muchas gracias por por el espacio. Qué bueno tenerte por acá, de veras, siempre es bonito conocer artistas nuevos, o artistas que digamos tal vez ya llevan un tiempo en escena, pero que no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en el programa. Y Sofi nos viene justamente de hecho a presentar su nueva canción que se llama Why. Why, para quienes no sepan inglés, significa por qué. ¿Por qué? De por qué, Sofi, a ver, ¿por qué? Bueno, escribí esta canción durante la pandemia, cuando estaba pues en el dos mil veinte, preguntándome todas las cosas que estaban pasando en el mundo. La verdad yo me sentía muy muy mal, estaba en depresión y como que esta fue la manera de expresarme y y así salió la canción. Por supuesto, te entiendo, o sea, fue un momento para el que definitivamente nadie estaba preparado y y si nos tomó de sorpresa, no? Y y este tipo de sorpresas caen como balde de agua fría, no? A veces nos vienen a votar para muchos significó, por ejemplo, votarles proyectos, tener que reenfocar, digamos, ciertos aspectos de su vida y y por eso pues uno se pregunta principalmente por qué, por qué a mí, por qué en este momento, por qué, pues sí, a toda la humanidad, pero por qué justo ahora, no? Y y es muy importante este cuestionamiento, pienso yo, no sé qué piensas tú. Sí, totalmente, sobre todo también no solo hablo de la pandemia en la canción, pero también hablo de lo que pasó aquí en Estados Unidos con George Floyd y que ha pasado también en Guatemala, que hay mucho racismo y es hay mucha injusticia con eso, entonces también es lo que me pregunto, por qué pasa esto en el mundo. Claro, por qué todavía, no? Por qué en pleno siglo XXI se siguen dando. Exacto. A ese tipo de problemas, no? Qué, 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 qué feo, pero creo que es lo bonito que tiene la música, no? O sea, también nos ayuda a nosotros a cuestionarnos y y cuestionarse es el primer paso a a realizar un verdadero cambio, entonces te felicito, que qué cool que hayas abordado a estos temas. Gracias. Sofi, tenemos una duda milenaria ahí con Melu, que es quien me acompaña en el programa, respecto a si pudieras traer de regreso a una banda del pasado, ya sea porque sus integrantes, pues, o algunos de sus integrantes ya fallecieron, o bien todos siguen vivos, pero ya se separaron, ¿a qué banda traerías de regreso? No sé si tal vez si banda, tal vez los Beatles, pero, pero me gustaría era James o o o Selena, como que que estuviera todavía. Guau. Y no hay un montón de cantantes, Whitney Houston, oh my, eh, 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 emi Winehouse, definitivamente, Michael Jackson, no sé, qué, qué pregunta tan difícil, tengo tantos que me gustan. Te entiendo, te entiendo, o sea, escoger uno es lo difícil, porque, mmm, en realidad se te ocurrieron muchos muy buenos, hasta algunos que yo no había pensado, o sea, que solo con Selena creo que ya, ya me compraste, ¿sabes? No, Selena, definitivamente. Sí, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en el futuro de Sofi Castro? ¿Qué se viene ahí a cuestión de proyectos? Pues quiero seguir escribiendo canciones, y no sé, sí, seguir escribiendo canciones, también me gustaría mucho escribir un musical. Guau, qué chilero, un musical. ¿Y tenés pensada como alguna idea o algún género que, que tendría este musical? Eh, pues me gusta mucho Lin Manuel Miranda, que es el que escribió In The Heights, Hamilton, Moana, eh, entonces tal vez como más o menos el estilo de él, que es mucho rap, aunque yo no, realmente yo no escribo rap, pero la verdad me encanta él, entonces algo que tal vez me encantaría hacer es tal vez colaborar con él en algo. Guau, nos diste súper en el clavo, porque nosotros aquí en Sónica somos súper fan de Lin Manuel Miranda, la verdad es que el trabajo que ha realizado, por ejemplo, en películas como Mary Poppins, ¿no? Donde incluso interpreta. Ah, sí. Personaje principal, o sea, es, es un crack, es un crack, lo admiramos un montón, ¿o no? Ay, sí, él me encanta. Sí, 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 sí vería totalmente un musical, digamos, en esa misma línea que que trabaja Lin Manuel Miranda, totalmente, hasta me emocioné, ¿sabes? Todo cool. Sí, yo también me emocioné. Excelente, si vos querés seguir a Sofi en sus redes sociales, pues en Instagram la encontrás como Sofi Castro, Sofi con P-H-Y Castro, igual de la misma forma en en TikTok, solo que agregarle una A al final, Sofi Castro A, en Facebook está como Sofi Castro Aragón, en YouTube Sofi Castro, en Twitter Sofi Castro A, y en Soundcloud Sofi Castro. Además, puedes escuchar su música también aquí a través de Sónica ciento seis nueve, y de hecho, Sofi, ¿qué tal si me das de una vez, a modo de despedida, a presentar esta canción guay? Hola a todos, quería presentarles mi nueva canción guay, que es, como dijimos antes, ¿por qué en español? Y espero que les guste, y espero que se puedan sentir conectados con la canción de alguna manera, y para todos los que se sentían o se sienten como yo me sentí en la canción cuando la escribí, no están solos, y vamos a salir adelante. Excelente, Sofi, los micrófonos de Sónica ciento seis nueve quedan totalmente abiertos para ti para una futura ocasión, ojalá que la pandemia nos deje próximamente que sea de forma presencial, y si no, pues ya sabes, vía telefónica siempre te esperamos también. Gracias, muchas gracias por todo. Excelente, ahora sí, vamos con Guay, de Sofi Castro. I've been crying all night, something just doesn't feel alright, I've got something in my mind, it's hard to express my feelings are confined, I don't know what to do, talking about this feels so taboo, distant from reality, spread your purple wings and fly with me above the lime trees, I think I need some therapy, this loneliness is killing me, you might know what I mean, you might know what I mean. Six feet apart, watching you depart, protest everywhere, none of this is fair, all I keep asking is why, all I keep asking is why, feeling kind of lost, losing all my trust, cleaning up my tears, gotta face my fears, all I keep asking is why, all I keep asking is why. Why, call my mama, tell her that I love her, that I love her, that I miss her, that I miss her, and I promise that one day I'll make it out there, gotta prepare, for now give me some time to heal this loneliness inside me and ask again. Six feet apart, watching you depart, protest everywhere, none of this is fair, all I keep asking is why, all I keep asking is why. Feeling kind of lost, losing all my trust, cleaning up my tears, gotta face my fears, all I keep asking is why, all I keep asking is why. Why, 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 hopefully it all will be gone, let me take control and give me the chance to stand up, build up, start up, rise up, blow up, put your hands up. Six feet apart, watching you depart, protest everywhere, none of this is fair, all I keep asking is why, all I keep asking is why. Feeling kind of lost, losing all my trust, cleaning up my tears, gotta face my fears, all I keep asking is why, all I keep asking is why. Why, 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 why. Why, 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 why Gracias.